Tomando nota, informándonos de cómo funciona todo para tratar de ayudarlos de la mejor manera posible. La comisión que se ha formado recientemente ha comenzado a trabajar. ¿Y ya tienen planteado algunos primeros objetivos? Sí, estamos organizándonos, porque bueno, yo soy nueva en esto, si bien era socia anteriormente, hace unos años que soy socia del lugar, pero bueno, ahora estamos tratando de organizarnos para colaborar. En este caso estamos haciendo un bingo el día 8 de junio para recaudar fondos para el comedor. ¿Y se va a hacer aquí en la institución? Sí, aquí en la institución, para todos los que no lo conocen, en Lobo de Mar, 727 acá en Mar de Ajo. Es oportuno recordar que cada uno de los talleres que funciona dentro del taller tienen una producción que la gente puede comprar esa producción de elementos, ¿qué tipo de cosas? Y los chicos hacen artesanías, hacen artesanías en madera, telares, y bueno, si quieren, cuando quieran, pueden acercarse, como dije recién, en Lobo de Mar, 727, de 9 de la mañana a 16 horas. El taller está revolucionado, porque están en reformas, están poniéndolo más lindo. Sí, están pintando, los chicos están colaborando, están haciendo cosas en madera, están pintando, están renovando todo, mucho trabajo están haciendo. Entiendo que para el bingo, muchas de la gente que ya conocen el TAF lo van a encontrar renovado. Más lindo lo van a encontrar, sí, los chicos están trabajando muchísimo, la gente de acá que colabora con el taller está pintando, están arreglando afuera, así que cada vez lo van a ver mejor. Gracias. 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 Gracias.